¿Tienes un negocio y se metieron a robar por la puerta de atrás? Mira lo que tenemos para ti, es un Lockdown Bar Podemos hacer que tu puerta esté más segura Con algo muy simple, una barra Vamos a proteger la puerta de atrás Y aparte, ven, tenemos algo mejor Algo que puede proteger más tu puerta Y evitar que siquiera intenten abrir la puerta Es este protector que va desde la parte de arriba hasta la parte de abajo Metal sólido Y mira, lo cierras No hay manera de meter ninguna barra, ¿verdad? Piénsalo Si quieres que te arruinen otra vez, no hagas nada O simplemente llámanos y podemos ayudarte ¡Suscríbete al canal!